Gracias, señor presidente, por esta invitación a conversar sobre la paz y sobre la agenda de las instituciones de educación superior. Queremos felicitarlo por la tenacidad con que usted ha emprendido este camino lleno de dificultades para construir un país diferente. La tarea dura comienza ahora. Lo anterior fue calentamiento. Somos muy conscientes, señor presidente, señores ministros y colegas, del momento histórico que vive el país y sobre todo somos muy conscientes del papel que nos corresponde a nosotros los educadores en la construcción de ese nuevo país. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Gracias.